No, no, lo quiero ver. Venga. ¿Te lo pongo? Total. Si quieres que te lo cuente de bien. A ver, perdón un momento. ¿Limpiándome el ombligo? A ver, Ángela. ¿Qué? ¿Limpiándome el ombligo? Claro que me limpi el ombligo. No, no, Belén. A ver. A ver, Ángela Portero. Ángela Portero ha colgado un vídeo donde sale Belén Esteban. Pero ha hecho un montaje. Ah, es un montaje, ¿no? No, no, no. No sales tú, pero un montaje aderezado para dejar de mal. Que dices, tengo el ombligo lleno de mierda. Sí. Mira. A ver. Con el ombligo lleno de mierda aquí. Sí. Con el ombligo lleno de mierda aquí. Sí. Pero vamos a ver. Es que es verdad que tenía sucio el ombligo y me cogí un bastoncillo y me lo limpié. ¿Qué pasa por eso? ¿Eh? Vamos a ver. Ella qué quiere, venir aquí, ¿no? Ángela, te estás equivocando. No, pero... No, pero ella lo que quiere es venir aquí. Mira, te voy a decir una cosa, Ángela. Espócame con la cámara, aunque me regañen mis directores. Te voy a decir una cosa. Ya, pero me he dicho. A mí no me han echado en un trabajo por vender una foto de un presentador y su novia actual, como te pasó aquí con Santiago. Claro, sí, sí. Sí. Hombre, ya si jugamos sucio, jugamos todos. Ya, sí. Es verdad que me estaba limpiando el ombligo. Lo dije aquí cuando fue mi vuelta. Eso es el guarra, eso es el limpia, ¿no? O ella no se limpia el ombligo. Yo me limpio el ombligo y no voy a decir más. Sabe. ¿Eh? Vamos a ver, pero te repito, que yo no he vendido unas fotos de donde yo trabajaba, Santi Acosta, con la que era su novia. Yo no he vendido nunca...